Hola, preciados hermanos. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Dos grandes hombres evangelizadores en la historia de nuestra Iglesia. Los dos llamados de diferentes maneras por el Señor Jesús. Pedro, a lo mejor, no era una persona muy elocuente, no tenía a lo mejor un puesto en el Cenedrín, pero era un pescador humilde y sencillo. Quiso dejar todo para ir en el seguimiento de Jesús junto con su hermano Andrés. Las referencias que nos dan los evangelios en Mateo 15, en el versículo 16, en la profesión de Pedro, de reconocer a Jesús como el Mesías, como el Señor. Pedro, a lo mejor, en algunos pasajes de la Escritura conocemos sus crisis, pero nos hace a nosotros reconocer algo, que nuestra fe tiene una maduración, que nuestra fe tiene un progreso. A lo mejor conocemos a un Pedro que es muy impulsivo, que quiere hacer muchas cosas. ¿A dónde irás, Señor? Me lavarás tú los pies a mí, donde quieras que vaya yo iré contigo. Pedro tenía esos impulsos, pero Pedro nos hace a nosotros dar esta enseñanza, que siempre tenemos que ser renovados en el Espíritu. Y Pedro se dejó guiar por el Espíritu Santo. Como el primer Papa lo conocemos nosotros en la Iglesia. Y algunos dirán, ¿por qué el primer Papa? Porque la gracia de Dios también necesita de la cooperación humana. El Señor, así como llamó a Pedro y capacitó a Pedro en el camino, el Señor sigue llamando a cada uno de nosotros, en ese fundamento, en esa riqueza como Iglesia, lo que nosotros conocemos como la tradición de la Iglesia. Los santos padres dan testimonio de esta fiesta, desde el siglo IV, San Pedro y San Pablo. Los dos martirizados y el otro decapitados en Roma. San Pedro en el año 64 y San Pablo en el año 67. Benedicto XVI nos dio referencia que a lo mejor estos dos eran de hombres de una forma muy diferente, pero que nos dan un mensaje característico hoy en día para ser hermanos. Pedro y Pablo hoy en día nos dan a nosotros la organización y la forma que tenemos como Iglesia. Pedro como el primer Papa, Pedro como el gran evangelizador, el testimonio y la entrega. Pedro nos enseña que a lo mejor en las crisis de nuestra fe, a lo mejor en la cobardía, a lo mejor en las noches oscuras, nosotros nos podemos encontrar con Dios. Que no tengamos miedo, que tenemos nosotros que aprender a velar, a estar en guardia. San Pablo nos enseña que somos todos llenos de la gracia de Dios, que en Cristo somos fortalecidos, que nuestra fe es justificada en la salvación de Jesucristo, que lo mejor obra, lo mejor es mérito, la tenemos nosotros en la entrega total de Jesús. Que el Señor llama a necios, el Señor confunde al mundo cuando llama a cada uno de nosotros. Para el Señor siempre es una gracia capacitarnos en el camino y esto nos lo enseña San Pablo. Que a lo mejor nos sentimos nosotros que no somos nada, pero para el Señor somos muchos. El Señor nos cuestiona tanto en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros nos dejemos cuestionar por cuántas cosas Él puede hacer en la vida de nosotros. Apreciados hermanos, que esta solemnidad de San Pedro y San Pablo nos siga a nosotros seguir elevando nuestra oración por el Papa Francisco, por su salud, por ese magisterio que nos regala, que está iluminado hoy en día por la gracia del Espíritu Santo, de seguir llevando el Evangelio en esa Iglesia en salida. Oremos todos juntos por nuestro Papa, por esa comunión visible, por el Vicario de Cristo aquí en la tierra. Que los fundamentos de nuestra Iglesia, que hoy lo celebramos San Pedro y San Pablo, sea de testimonio para cada uno de nosotros para seguir entregando nuestras virtudes y nuestros dones a la evangelización. Y les concedo la gracia de Dios Todopoderoso que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les acompañen siempre. El Espíritu Santo